El libro de Gilles Lipovetsky Me encontré pensando en mi padre Y van a ver por qué tiene tanta relación con este libro y con la obra de Gilles Lipovetsky en general Yo no sé si algunos de ustedes saben, pero yo me llamo Ernesto en homenaje al Che Guevara Y mi segundo nombre es Raúl en homenaje a Raúl Castro Se ve que en ese momento mis padres, que eran comunistas, no se atrevieron a ponerme fidel Que es lo que quizá hubieran querido ponerme Mi padre, cuando yo nací era comunista y unos años antes, cuando muere Joseph Stalin Fue uno de los tantos comunistas en el planeta Tierra Que hizo guardia durante toda una noche frente al retrato de Joseph Stalin A quien luego, a medida que su vida se desarrollara, reconocería como uno de los peores asesinos del siglo XX Cuando mucho tiempo después, porque yo crecí con él no como un creyente Él no era un creyente cuando yo empecé a crecer, sino ya un disidente Él se fue, dejó de ser comunista cuando yo tenía cuatro años, en 1967 Mi papá me decía, como una excusa, como una explicación, como una forma de entenderse a sí mismo Me decía, es que yo fui comunista cuando todos eran comunistas Y todos eran Jean Paul Sartre, era un poeta que se llamaba Paul Eluard Pablo Neruda Y multitud de intelectuales Él decía, los mejores intelectuales del planeta Los mejores soñadores, los mejores poetas, los mejores artistas Eran todos comunistas como yo Probablemente si Gilles Lipovsky fuera unos años mayores de lo que es Pongamos, 20 años, hubiera estado entre los mejores intelectuales que influyeron en gran parte del planeta Para que mucha gente tuvieran esos grandes sueños, esas grandes utopías Esas grandes ideas que prometían cambiar el mundo para transformarlo en un mundo mejor Sin embargo, como nació cuando nació Lo que narra y lo que cuenta Gilles Lipovsky Es las ideas, las sensaciones, los horizontes Que aparecieron luego de que esas grandes ideas cayeron Cayó el comunismo, cayeron las grandes iglesias, las grandes religiones Cayó los grandes relatos sobre la familia Cayó la forma de comer, la forma de vestirse, la forma de relacionarse entre los sexos La forma de amar, todo cambió Después seguí pensando en mi padre Y me acordé de su escritorio, el lugar donde él trabajaba Que era un lugar para mí mágico En el escritorio de mi papá había una radio Porque él escuchaba radio todo el día Por ahí, por eso yo hoy soy, conduzco programas de radio Había archivos de todo Todavía hoy, murió hace 9 meses Y uno ve en su escritorio, el de otra casa Que no es la de la que yo crecí Cantidades de carpetas con archivos Sobre la izquierda en el mundo Sobre las religiones, sobre los judíos Sobre los derechos humanos Sobre la democracia Archivos de recortes de diarios Había una máquina de escribir Había papel, había lápices de todos los colores Había enciclopedias Había diccionarios Había un escritorio muy grande y pesado Y yo navegaba entre todo eso horas y horas y horas Hoy, todo eso, que era el escritorio de mi padre Cabe acá Aquí hay máquina de escribir Aquí hay radio Aquí hay televisión, que no había Aquí está el archivo que cualquiera quiera encontrar Yo cuando empecé a trabajar en diarios Había una habitación gigantesca Donde 8 personas trabajaban recortando Papeles de recortes de diarios Y poniéndolos en sobres Y si había un sobre Una noticia que decía Mitterrand, Estados Unidos, Reagan, Francia Había 4 sobres Había que hacer fotocopias Y en cada sobre Entonces después nosotros los periodistas Íbamos a buscar Todo eso ya no existe Porque cabe acá En la época de mi padre Las ideas eran grandes Y los objetos eran grandes En este libro Se cuenta con Realmente una agudeza muy especial Historia de ideas pequeñas Y de objetos pequeños Por eso se llama La Ligereza Es un libro muy agudo Muy descriptivo Muy profundo Y tiene la virtud De lo que yo valoro de buenas miradas Que no es que se indigna Con la sociedad de consumo Y los objetos pequeños Y tampoco hace una apología Sobre ellos Les encuentra virtudes Que por momentos Son grandes virtudes Por ejemplo La virtud de la libertad De la libertad individual Y después muchos defectos Y uno va navegando Mientras se va metiendo En el mundo De los objetos pequeños A mí Yo le decía recién A la gente Que me trajo hasta aquí Que vos lees esto Y después De repente empezás a ver Cosas livianas Y pequeñas por todos lados Por ejemplo Una de las cosas Que me quedaron de mi padre Que elegí De la ropa que le quedó Era una campera Úniclo Y mi papá me decía Antes de morir Me decía Mirá que buena Cuánto abriga Y lo liviano que es Ahora la veo Y pienso en este libro Así que Nada Es un honor para mí Presentar a Gilles Lipovetsky Yo sé que ustedes Los vinieron a escuchar a él Y no a mí Simplemente le quería contar Una sensación Respecto del libro Que por ahí Didácticamente Permite Entender Algo de lo que cuenta Algo Un pedacito muy chiquito De lo que cuenta él acá Y en otros textos Y que es una reflexión Sobre cómo vivimos Cómo amamos Cómo nos vestimos Cuáles son nuestras esperanzas Chiquitas Cuáles son nuestras frustraciones Y cuál es nuestra Búsqueda de la felicidad Y deja una pregunta Porque uno no sabe Si con Cuando era todo muy pesado O ahora que es todo Tan liviano Es un crecimiento En la felicidad Del ser humano O no De última Tal vez la búsqueda De la felicidad Sea otro de los conceptos Que tienen que ver Con la era de la ligereza En otra época Lo que se pensaba Era lo que estaba bien Y lo que había que cumplir Y ahora queremos ser más felices Tal vez eso sea un avance Con ustedes Es Gisli Povetsky Muchas gracias Por su bella presentación Y por los recuerdos Que usted ha mencionado Cerca de su padre Que vivía todavía En el mundo De lo pesado De la pesadez Ahora hemos entrado En una época nueva Una era De la liviandad De la miniaturización De la transistorización Del mundo A través de las herramientas De las herramientas digitales Y yo Lo que quería decir En este libro Antes de pasar A mi presentación De hoy a la noche Es mencionar La paradoja Que existe Entre un universo Materialmente Y culturalmente Y culturalmente Liviano Los teléfonos inteligentes Las tablets Todo Es cada vez Más liviano Y unos poquitos gramos Y siempre estamos En contacto Con el mundo Y las ideologías Sobre el placer El consumo El ocio Y al mismo tiempo Vivimos En una época De estrés De ansiedad De inseguridad Son estas cuestiones Las que me van A ocupar Esta noche Cuando me focalice Más Sobre los vínculos Que hay Entre Este nuevo mundo En el que vivimos Que he calificado De hipermodernidad Y La cuestión De lo político No soy un politólogo Pero voy a Aportar Cierto esclarecimiento Sobre los vínculos Que hay Entre este nuevo mundo Que se está instalando En todo el planeta El individualismo Del nuevo tipo Que se está desarrollando Y la cuestión De las variables Múltiples Inseguridades Que pesan Sobre nuestra existencia Que En principio Debería ser Ligera Liviana Así que Agradezco A la Fundación OSDE Por haber organizado Este magnífico Viaje a Buenos Aires Para mí Para mí es una gran felicidad Estar aquí Y les agradezco A todos ustedes Por estar aquí Y compartir Estas reflexiones En este nuevo mundo De la hipermodernidad Somos testigos De un nuevo tipo De ciudadanía Vemos Vemos una nueva relación Que Para las personas Consiste En participar De una nueva manera En la vida democrática ¿Cuál es la dificultad Que impide Que el mundo Del neo-individualismo Llegue a los sistemas Educativos? ¿Cómo imagina Una educación Neo-individualista? Bueno Voy a casi decir Lo contrario Lo que me inquieta A mí Es que el sistema Educativo Ha integrado Demasiado Al hiperindividualismo Y han generado Educaciones Permisivas No estoy No soy Nostálgico Del pasado Yo He crecido En una escuela Autoritaria Y la odié Pero Entre una educación Rigorista Rígida Autoritaria Y una educación Hace lo que quieras Debemos encontrar Una especie De nueva síntesis Y ese es el objetivo Del siglo XXI Hay que reinventar La escuela Reinventar La educación Para una vida La vida liviana Pero la vida liviana No es Con ausencia De trabajo De ejercicios De ejercitación La vida liviana Está bien Pero no es todo Pero para ser liviano Hay que vivir Y para vivir Hay que trabajar La democracia liberal Se basa en la libertad De ser Hoy basta asegurar La libertad Del placer De disfrutar ¿No será esto El caldo de cultivo Ideal Para nuevos despotismos? Tocqueville Bueno Tocqueville Tocqueville Me parece Hablaba de algo similar Cuando Hablaba de las derivas De la democracia moderna Decía Veo una población inmensa Que se ocupa De los pequeños placeres Y que termina Desinteresándose De las libertades Diciendo que Finalmente Lo único que contaban Eran las pequeñas Felicidades O los pequeños placeres Nietzsche Hablaba de lo mismo Cuando Habla de un tercer hombre Que Se ocupa exclusivamente De su pequeña felicidad Quizás sea Un instrumento Sí Y Las encuestas Que compartía Me parece Que esto Se ve reflejado Cuando Hoy uno Pregunta A una minoría Sin duda Pero es una minoría Considerable Es decir Que a partir De un momento Que uno Tiene garantizado Su confort Las libertades Dejan de contar Creo A pesar de todo Que tampoco Podemos abusar De esta cuestión De la libertad Porque cuando Empezamos a decir Que las libertades Individuales Son secundarias Quizás no sea algo Que los afecte Directamente Pero Un día de estos Podría haber Una vuelta Y se les podría Volver en contra Entonces Creo que No debemos Privilegiar Entre las cuestiones De placer Y de libertad A ninguna De las dos Creo que La tarea De los gobiernos Será garantizar El funcionamiento De la economía Tanto como pueda Los regímenes Liberales Solo pueden Garantizarse Si los individuos Recuperan Una cierta Seguridad Social Y personal En un estado De caos Donde cada uno Siente miedo Del mañana Creo que Todo es posible Entonces tenemos Que anticiparnos A eso Con sistemas Educativos Con leyes Sin que sean Leyes Socialistas Ni de otra época Pero creo que Necesitamos reinventar El equilibrio Entre libertad Y seguridad Creo que con eso Tendremos Las mayores Posibilidades De poder Sobrevivir Con una vida Longeva Tras El liberalismo La noche De pasión De pensamiento También De la fundación OSDE Y muchísimas gracias Ha sido realmente Fascinante Gracias a vos Gracias Gracias